Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Ali e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora Isidra y Ali, sí señor, Isidra en el cielo y Ali aquí en esta dimensión. Pero la descendencia de Isidra, trabajando y dando lo que el Señor nos permitió aprender de Isidra. Y entonces que la alegría de saber que la bendición de generación en generación, la bendición puede estar, se está notando y la hacemos visible. ¿Por qué? Porque el Señor hace cosas maravillosas. María Alejandra es descendiente, por supuesto, es la nieta de Isidra. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer como creyentes? Hacer que la, lo importante es hacernos disponibles a la gracia de Dios, hacernos cremos como disponibles a la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Pero sí, sí, María Alejandra, pase adelante, estamos aquí en Radio Natividad. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a Radio Natividad y los que nos ven a través de Radio Natividad TV punto com. Agradecida con Dios por estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. Entonces, lo importante que es que nosotros podamos dar de lo que recibimos de generación en generación. ¿Qué puedes hacer por tus hijos? Bueno, ya están muy pequeños. No, pero empieces a enamorarlos, mamá. Papá, empiece a ser un caballero, aprender a ser un caballero. Nada de gritos ni nada de eso. Eso es importante para nosotros, darle a los hijos una buena imagen varonil. Y a las damas también. Entonces, comenzamos a tener la experiencia hermosa de la felicidad. Feliz, feliz. ¿Cómo dice el Salmo 1? ¿Cómo comienzamos con el Salmo 1? Ya lo vamos a compartir y vamos a vivir la experiencia de ese versículo. Feliz. Y cómo es Feliz. Entonces, mejor vamos a una pausa. ¿Qué dice usted, María Alejandra? ¿Vamos a una pausa o no vamos a una pausa? Sí, claro que sí. Vamos con un tema musical y ya volvemos. Aquí, buena música. Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Para qué? ¿Para qué es que viene el Señor? ¿Para qué es que viene el Señor? Cuando nosotros empezamos a ver lo que vamos a tener en la liturgia, comenzamos entonces a entrar en esa dimensión. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. No podemos entender que es eterna. Tenemos que hacer énfasis en eso porque nos parece que no hemos entendido que la migajita de vida que tenemos aquí es muy poquita. ¡Uy! ¿Cuántos años? ¿Ciento veinte años? Eso es muy poquito. Ciento veinte años. Y creo que Abraham tuvo más tiempo, más vida todavía. Pero nosotros debemos que entender que el Señor quiere que nosotros comencemos a tener una, el esplendor, esplendor. O sea, un testimonio que hace irradiar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a empezar con ese testimonio? Vamos a empezar en la casa. En la casa, sí en la casa, en la casa que nos ven los niños, en la casa que nos ven ese familiar o esa persona, o esa persona que llega, esa gente que llega, esa comunidad a la cual pertenezco. Esos son los que nosotros necesitamos para poder nosotros vivir la alegría de los hijos del Señor. El Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. ¿Qué dices tú, María Alejandra, descendiente de, bueno, ya de sus abuelos, de su familia, de sus seres queridos? Sí, estábamos encontrando aquí en el Pan Diario una reflexión muy linda del prefítero Luis Piña, quien inspirado por el Espíritu Santo, dice así. El fruto de la permanencia ante el Señor permite al hombre convertirse en un auténtico cómplice del anuncio de la buena nueva. Del aprovechamiento de las circunstancias particulares y el potenciar la dinámica del encuentro con el Señor. No se debe condicionar la participación de la gracia divina a los caprichos personales, sino estar disponible para la recepción de la misma. Qué lindo que cuando se habla de la permanencia del Señor es estar allí, junto a él en la oración, estar en la Eucaristía, permanecer siempre en aquel vínculo. Porque dice el Beato Bartolomé Longo, como dos amigos que se frecuentan, suelen parecerse, así también cuando estamos en oración, estamos en la Eucaristía, así nos vamos, a pesar de que sabemos que es Dios, pero nos vamos pareciendo un poquito a él. Entonces creo que es ese frecuentar, estar en permanente contacto con el Señor. Oiga, oiga, eso está muy interesante, María Alejandra. Parecernos a la persona que nos estamos acercando, porque justamente ahí, yo no lo puedo llamar de otra manera y ayúdenme a corregir esa inspiración, el feedback que tenemos cuando nosotros tenemos, estamos en la misma, dicen los muchachos, en la misma onda. Así es, igual como los esposos que comienzan a parecerse sin ser familia de sangre, el estar todo el tiempo en el mismo entorno, compartiendo tantas cosas, comencemos a parecernos, a tener algunas similitudes. Y así ocurre con la oración, o sea, entre más nosotros busquemos estar en esa sintonía, estar en esa comunión con el Señor, nos vamos a parecer a él. Decía también el Beato Bartolomé que en el Rosario nos empezamos a parecer a la Virgen María. Entonces es muy lindo reflexionar sobre eso, porque es así que alcanzamos aquella gracia de tener la paz, la serenidad. Y más adelante en la liturgia de hoy vamos a estar comentando sobre eso, pero es el estar allí, el estar allí en permanencia ante el Señor. Eso nos ayuda a nosotros a tener esa, a parecernos, ¿a quién? Al que vino a sufrir por nosotros para que nosotros podamos pasar a esa otra dimensión del espíritu, porque perdimos la dimensión del espíritu cuando el pecado de Adán y Eva, perdimos. Y eso nos costó como una consecuencia grande, imagínese usted, la tragedia tremenda de haber perdido la gracia del Señor. Oigan, haber perdido la gracia del Señor y trae como consecuencia una tragedia. Oigan, el hijo, los hijos muertos en una, el hijo muerto, imagínese usted una tragedia tan grande como esa, de que un propio hermano mate al otro hermano. Eso no es una tragedia, Scarlett. Ayer hablé con Scarlett, ayer no, ¿cuándo fue? Sí, ayer. Ajá, y hoy estamos hablando con la hija de Scarlett. A ver, no es una tragedia para una pareja que en sus propios hijos no haya, no haya, a ver, el feedback, bueno, yo no sé. Corríganme, por favor, si algún sacerdote me está escuchando. Me encanta saber que se puede encontrar esa dimensión cuando estamos en la misma, en la misma oda. Sí, así es. Y bueno, no, el pecado entró en la humanidad y perdimos una gracia que, bueno, fue de vuelta luego en la salvación. Porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también entró la salvación. Es Jesús que se hizo hombre en su condición divina y nos dio esa gracia, nos devolvió la gracia de ser hijos de Dios y de poder tener esa herencia que es el cielo. Por eso necesitamos nosotros entrar en esta dimensión de, de entrar en la cobertura, en la, el esplendor de lo que Dios ha hecho con visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. Por eso necesitamos encontrarnos con esta, miren, miren esta lectura tan hermosa. El libro de Isaías dice, esto dice el Señor en el 48, profeta Isaías 48 del 17 al 19 dice, esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel, el Dios de Israel. Perdón, yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso. ¿El que qué? El que te instruye en lo que es provechoso. Entonces, o nos dejamos instruir de Dios o el mundo nos arropa y estamos hablando, imagínese usted, de la abundancia del corazón. Abra la boca. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando si estamos llenos de... Perdón, perdón. Este, tengo esa experiencia que me duele de alguien que está muy sumido en la palabra de Dios y entonces le veo que está viendo unas cosas de la internet. Y digo, Dios mío, pero ¿cómo se ensucia la mente con esas cosas? Nosotros tenemos que estar de una sola pieza. Así es. O somos o no somos. Porque claro, no, es bueno que, bueno, usted como periodista, ajá, como periodista puede estar informada del mundo, pero necesitamos nosotros informarnos del reino de Dios, porque el reino de las tinieblas tiene suficientes personas que trabajan con el reino de las tinieblas y ya están contaminados y ya no quieren salir de ahí. Y bueno, hay que buscar, llevarles el mensaje y tener motivos diferentes para conquistarlos y llevarlos al reino del Señor y poder nosotros ser instrumentos de bendición. ¿Usted qué dice con respecto a eso? ¿Qué podemos hacer con esa gente que no la podemos conquistar, pero sí podemos dar un testimonio? Claro que sí, no, el mundo nos da la posibilidad de tener acceso a mucha información. Hoy en día la era de la comunicación nos permite tener acceso y ser nosotros también parte de la comunicación en sí. Pero no todo, no todo nos sirve, no todo es bueno para nosotros, no todo acceso nos beneficia. Pero yo creo que debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé aquel discernimiento para saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces es importante sí tener una visión de muchas cosas, ser una persona culta que pueda tener acceso al conocimiento, pero siempre buscar llenarnos de Dios para tener aquella base que necesitamos en nuestra vida de cristiano. Hay una satisfacción muy grande cuando nosotros nos encontramos, tú lo acabas de decir, y me emociona mucho para cuando hay esa manifestación, se parecen, se parecen. Claro, en ese feedback voy a agradecerle en este momento a Santiago Contreras, un periodista, un instrumento de Dios con la alegría que me lo encuentro en compras, en un abasto. Y, oye, Dios mío, Señor, con qué alegría el saludo y el entusiasmo de ambas partes. Y saludamos a su señora también. ¿Por qué? Porque resulta que, oye, cuando nos lo encontramos, tenemos la oportunidad de saber de qué estamos hablando y de qué tenemos que hablar, que es precisamente cómo llevar a la gente a los pies del Señor. Y la alegría de tener un buen mensaje que es hacer periodismo celestial. ¿Cómo así hacer periodismo celestial? Pues que muchas personas vayan al cielo, porque no nos podemos perder esa oportunidad. El presbítero Luis Piña también comentaba aquí, dice, La respuesta ante la llamada del Señor es, por tanto, una experiencia que facilita la observación serena y reposada de la realidad. Es la observación serena y reposada de la realidad en la que vivimos, que es conducida por el discernimiento, lo que comentábamos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Discernimiento. Para saber qué nos conviene y qué no nos conviene, qué nos va a ayudar en la construcción del reino de Dios y qué no nos ayuda en ese caminar. Entonces es interesante ver cómo la respuesta ante la llamada del Señor es una experiencia que facilita la observación serena y reposada de la realidad. Y llega hasta la intimidad de sentirse abrazado por aquel que lo abraza todo y guía por el camino con justicia y equidad. Bueno, vamos a una pausa musical y podemos nosotros gozarnos de lo que el Señor quiere, la bendición que acabamos de recibir de un sacerdote, el sacerdote que viene ya, nos dio la bendición, bendito sea Dios, por este momento. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Bueno, ¿cómo no vamos a entender? ¿Cómo no vamos a comprender? ¿Cómo no vamos a hablar un mismo lenguaje? ¿Cómo es eso? Sí, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios que llega ya no a la mente porque la procesamos inmediatamente y la procesamos y la dañamos. Y entonces comenzamos a provocar cosas que tenemos del mundo. Y entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Si tiene muchas cosas del mundo, pues usted va a hablar del mundo. Y sabe mucho del mundo. Eso es importantísimo. Pero cuando tú tienes eso que tú recibiste de su niñez. Entonces, ay, bendito sea Dios por los que tuvimos la oportunidad de ver muchas veces esa fe del rosario. Esa dimensión de lo que tuvimos. Háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. Entonces, ¿cómo comienza un salmo que está compartiendo aquí la liturgia de hoy? Sí, precisamente decías tú que era muy importante que nosotros compartiéramos ese momento de la liturgia de hoy, María Alejandra. Así es, el salmo uno, el hermoso salmo que comienza con dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Quién? ¿Quién es dichoso? Dichoso el hombre que confía en el Señor. Ajá, entonces, si tú tienes que tener, hablar un mismo lenguaje no puede meterse con muchas cosas del mundo porque lo procesa. Y claro, eso no quiere decir que no vamos a tener una cultura y que, bueno, no vamos a hablar de lo que usted aprendió, de aprender a ser periodista y no va a entrar en esa dimensión de tener un lenguaje. Pero con la intención de lo primero es transmitir la noticia celestial, porque cuando uno tiene la alegría de lo que hay en nuestro corazón, vamos a plasmar lo que el salmista plasmó para bien de una generación y generación de la iglesia, precisamente que venía con esa fuerza a apropiarse de esa promesa que es la dicha. ¿Qué dicha? Dicen los hermanos colombianos. Y nosotros, feliz, la felicidad. ¿Cómo comienza la felicidad? Hay dos palabras, hay una palabra que se desglosa. Fe, lis, la fe por oír la palabra de Dios, por llenarse de la palabra de Dios, es por orar la palabra de Dios, porque el rosario es la palabra de Dios, es lo que usted está orando. En todo el rosario está orando palabra de Dios, ¿o no? Así es. En otra traducción dice, felicidad verdadera. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. ¿Cuándo medita? Noche y día. Y así es la meditación en la oración, ¿no? Me llama la atención mucho sobre el rosario. El Papa San Pablo VI decía, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y reflexivo. Lo que compartíamos anteriormente, la oración del rosario es eso, meditar la vida de los misterios de la vida del Señor. Entonces, es un rezo de ritmo tranquilo y reflexivo. Remansos que favorezcan a quien ora en la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor. Entonces, qué bonito y lo continuamos compartiendo. Eso lo decía, ¿qué? Pablo VI. Oiga, Pablo VI. Tenemos una experiencia muy importante con Pablo VI. Por eso necesitamos nosotros estar en esa dimensión, para entrar a poder decir qué dicha. Eso qué dicha no lo puede tener todo el mundo, porque la felicidad comienza precisamente con la fe. Fe. Y la fe viene por oír, por oír, por oír la palabra de Dios. Oírla, meditarla, saborearla, gustarla, para que se convierta en nosotros. Y llega un momento, llega un momento a salir de la abundancia del corazón. Abra la boca. Y el Salmo dice, sí, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Qué bonito reflexionar sobre poner el amor en la ley del Señor. Entonces, creo que cuando uno ama, obedece, porque simplemente lo hace por amor, y no por guiarnos por alguna ley que nos impongan, sino es porque se ama. Se medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Oiga, un árbol plantado, vamos a meditar sobre un árbol plantado a la orilla del río. ¿Cómo así? Bueno, está sus raíces, sus raíces, sus raíces. ¿Cuáles son las raíces precisamente? Las raíces que tenemos nosotros de la generación de generación. Porque lo que estamos hablando en estos momentos no es que lo aprendimos por así, sino que hemos visto el testimonio que nos trae como consecuencia la bendición de Dios. Yo soy muy admirador. ¿Por qué cuando yo estaba enamorando a Isidra, ¿por qué me enamoré de Isidra? Pero primero vi la maravilla de lo que estaba detrás de esa señora. Me enamoré. Yo siempre digo así, pero perdónenme por esta expresión, pero me enamoré de la suegra. ¿Pero por qué? Porque el testimonio de esa suegra era tremendo, tremendo testimonio. Una mujer muy inteligente, muy... Mi admiración todavía la sigo diciendo porque era precisamente eso. Y ese estaba fundamentado en la fe. Era de visitas al Santísimo, muy creyente del Espíritu Santo. Y por supuesto, una experiencia tremenda del Rosario. Y eso le permitía precisamente tener convocatoria, porque inclusive fue de la Legión de María. Es decir, una experiencia que nos ayuda a nosotros a saber. Y el suegro, un varón, hombre a hombre. Ajá. Entonces, ese suegro, un hombre de oración, de rosario. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo se notaba? Pues la felicidad de esa pareja. Que llegaron a celebrar sus años de vida. Bueno, ancianos y con la confianza y la seguridad de lo que habían encontrado en su vida. Y por supuesto, la generación de generación. Entonces, ¿aprendemos o no aprendemos de la iglesia que viene dándonos a nosotros un mensaje que tiene que ser para mantener la felicidad? ¿Cómo se escribe la feliz, la palabra feliz? Fe. Liz. Desgrosado precisamente en la primera palabra fe. Y la fe la viene precisamente cuando la recibimos de generación en generación, María Alejandra. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla. Y un árbol como es aquellas raíces bien firmes. Bien firmes. Que no permite que cualquier viento lo tumbe. Ajá. Entonces, creo que esa de meditar noche y día va haciendo que esas raíces se afirmen en el Señor y puedan permitir que cualquier viento, o sea, no va a permitir que cualquier viento nos... Cualquier viento de doctrina venga a confundirnos a nosotros y entonces nosotros nos convirtamos en instrumentos para dañar... Para dañar... Claro, y no vamos a tambalear lo que es... Para dañar la obra de Dios en la iglesia. Así es. Dice plantado a la orilla en un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Esa palabrita, por favor, repítamela porque... Oye, la tenemos que recibir de una gente joven, de María Alejandra, y con esa capacidad de poder decirlo. Y me está hablando a mí una joven. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Dio resultado a eso o no le dio resultado a usted en la experiencia que usted tiene con sus padres, con sus... ¿Dónde estuviste en Brasil? ¿Estás ahora aquí con ese entusiasmo de saber que se puede colaborar con esta experiencia que el Señor nos ha regalado a través de la Fundación Ver Vivida? Bueno, tantas cosas que el Señor nos permite. Además, estar aquí en Radio Natividad, Dios mío, Señor Jesús, que podemos llegar a tanta gente. Así es lo que continúo leyendo aquí. Dice, todo lo que hace le sale bien. ¿Cómo? Todo lo que hace le sale bien. Me apropio de esa promesa porque así lo dice el Salmo. Dice, aquel que pone su amor en la ley del Señor y medita noche y día, todo lo que hace le saldrá bien. Todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué? Porque su mente no está ensuciándose con un mensaje. Dios mío, Señor, que casi que me provocaba como quitarle el celular a la hermana en la fe porque estaba viendo una noticia desagradable, algo así como medio vulgar. Y entonces, oye, eso ensucia la mente. Entonces, muy difícil que una persona, por eso necesita, por eso el Señor es tan bueno que nos muestra que al hijo pródigo venía sucio, pero eso no le quitó el abrazarlo y dale besos y mándalo a bañar y a vestir y a ser esa otra persona bien presentado porque necesitamos tener el traje de la gracia del Señor que nos dice, pase adelante. Sí, un sinvergüenza que entra. Y entonces le damos la jerarquía de la dignidad de hijo. Y esa jerarquía la sigue usando aunque hubiera tenido un antecedente muy feo. Pero ese es el pasado, pero el presente es esta experiencia que tú estás diciendo. Y aparece también aquí en la palabra, nos dice, con los malvados no pasa lo mismo. Ajá. Pues son como paja que se lleva el viento, lo que comentábamos del árbol. Aquí el árbol que tiene unas buenas raíces, que está cimentado en el Señor, cualquier viento no lo va a tumbar o lo va a tambalear. Pero a los malvados es como una paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. No tendrán parte en la comunidad de los justos porque no quisieron recibir el mensaje. Los hijos de los nietos, los yernos de Lot. ¿Usted sabía que los yernos de Lot no quisieron recibir el mensaje? ¿Y sabe qué les pasaba? Se quemaron, se quemaron. Y la que estaba insegura, la esposa de Lot. ¿Qué sucedió con la esposa de Lot? Pues claro, se quedó mirando el pasado. Se quedó con una estatua. Se quedó paralizada. ¿Qué fruto va a dar una persona que se queda paralizada, que no entiende, que no comprende? Eso se queda así. Entonces, salieron de Sodoma y Gomorra las hijas, las hijas, porque seguramente las hijas estaban muy instruidas. ¿Por quién? ¿Por el papá? Por eso necesitamos nosotros agradecerle. ¿Usted le agradecía a su papá? Que con llantos, con dolor, con sufrimiento, con enfermedad, pudo entender muchas cosas. Víctor y Scarle, que bueno, ayer nos hablaban y bueno, bendito sea Dios, con lágrimas y con llanto pudieron entender qué entendió usted de Víctor y Scarle. ¿Usted las conoce? Sí, claro que sí. ¿Quiénes son Víctor y Scarle? Mi papá y mi mamá, claro. Y nos dieron como ejemplo, porque qué bonito es, sí se debe enseñar con palabra, pero qué bonito es enseñar también con el ejemplo. Y dice el Señor aquí, y yo lo creo así, el Señor cuida el camino de los justos. Es así, el Señor nos cuida cada paso que damos, el camino de los justos. Pero el camino de los malos lleva al desastre. El camino de los malos lleva al desastre. Pero ¿cuáles son los malos? ¿Cuáles son los malos? Porque vamos a creer que los malos no pueden entrar al Señor. Si entran, si se vuelven a Dios, si tienen la gracia de entender y comprender el mensaje de Dios. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Escúchamos por internet. www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, benditos y adiós. Vamos a ver qué podemos escuchar nosotros porque necesitamos estar en esa dimensión de estar recibiendo, llenándonos del Señor. Monseñor Mario Moronta nos puede a nosotros dar la gracia de esa buena noticia. Pase adelante, Monseñor Mario Moronta que nos va a dar un mensaje a nosotros. 15 de diciembre. Bueno, el evangelio de hoy es un evangelio muy simpático porque dice que la gente malentiende al Señor. Dice el Señor en el evangelio, vino Juan que ni comía ni bebía y entonces lo calificaban como un endemoniado. Vino el hijo del hombre, Jesús, que come y bebe y dicen que es un comilón, borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero, en todo caso, lo importante no es lo que la gente pueda decir de cada uno de ellos, de Juan y de Jesucristo, sino lo que hicieron. Anunciar el camino del Señor y hacerse presente en la historia de la humanidad. También nosotros estamos llamados a ser como Juan Bautista, a ser presente el camino, anunciar que ya viene el Señor. Y con nuestra vida y nuestras familias, hacer que el Señor siga renaciendo para alimentarnos a nosotros y a través de nosotros llegar también a tantas personas. No tengamos miedo de lo que la gente pueda decir de nosotros, sino más bien, demos testimonio durante este Adviento y toda la vida, por supuesto, de la presencia viva, real de Jesucristo, que nos salva y que nos conduce al encuentro definitivo con su Padre Dios. Gracias, Monseñor. Bendito sea Dios. Bendíganos, Monseñor. Síganos bendiciendo y animándonos de anunciar, porque nosotros necesitamos eso, ser portadores de la buena noticia celestial. Y ser como nos invitaba, a ser como Juan el Bautista. Hacer presente el camino y anunciar el reino de Dios en nuestras familias. Qué bonito mensaje. Y ese llamado es para todos, para que todos podamos preparar el camino para el nacimiento del niño Jesús en esta Navidad. O sea que la Navidad en este momento no va a ser la fiesta mundana. Bueno, bendito sea Dios por la alegría que tienen muchas personas y a través de esa alegría pueden de pronto pensar, voy a la iglesia, Dios mío, Señor. Y por eso las puertas de la iglesia siempre abiertas para todas las personas, para los malos. Y para los buenos, así es. Y para los buenos. Y los malos que reciban la gracia de entender como el hijo pródigo que pudo decir, entró en sí y dijo, oye, 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 ¿qué estoy haciendo yo aquí? No tengo ni comida ni nada y ¿cuántos trabajadores en mi casa comen bien y viven bien y yo aquí muriéndome hambre? Volveré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre y ¿qué sucede? Vuelve a la casa del padre y ¿cuál es la noticia? Bueno, recibido con abrazos y besos. ¿Por qué? Porque se portó bien. No se portó bien, muy mal, pero era hijo y la jerarquía de hijo usted la va a usar porque usted no puede perder la oportunidad de ser con esa jerarquía para conquistar a sus seres queridos. Una vez escuchaba que cada amanecer es una nueva oportunidad, ¿no? Cada vez que abrimos nuestros ojos luego de una larga noche es una nueva oportunidad que Dios nos da, pero es porque Él confía en nosotros y nos da esa nueva oportunidad. Entonces, qué bonito tener la gracia de poner en práctica eso que nos invita al Salmo 1 pero hay la primera lectura nos dice, nos habla como si ya no, esperemos que el Señor no nos diga eso en el final de los tiempos. Dice, ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena y frutos de tus entrañas. Nunca tu hombre hubiera sido borrado y arrancado a mi presencia. Entonces, qué bonita la invitación que nos hace el Salmo 1 y también en la primera lectura el Señor nos habla de cómo sería si hubiésemos obedecido los mandamientos. Uy, cómo sería eso, Dios mío. Tu descendencia sería como la arena. Imagínese, la descendencia miles y miles porque precisamente eso es lo que va a suceder cuando tengas la oportunidad de que tú entiendas qué es lo que dice yo. Castigo la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos pero me muestro favorable hasta mil generaciones. Una demostración de la misericordia de Dios que va a tener para que cuando yo me vuelva al Señor porque quiero cambiar puedo tener la bendición para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, toda la gente que viene después de esa, hasta mil generaciones como para tener un número exacto pero es que aquí dice como las arenas. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de su presencia. Dios mío, Señor, qué cosa tan tremenda es lo que el Señor quiere darnos a nosotros esa oportunidad. Y dichoso el hombre que confía en el Señor así como él confía en cada uno de nosotros en cada amanecer y nos da una nueva oportunidad confiemos en el Señor nos abandonemos en él y veremos su gracia y su amor en cada uno de los pasos que damos. Dice el Señor cuida y protege el camino de los justos. Creemos en esa en esa promesa que el Señor nos va a proteger en cada paso que damos. Sabe que estamos en Radio Natividad ya en este momento transmitiendo este programa para la gloria de Dios y todos los que están llamando. Bendito sea Dios por esas llamadas y bendito sea Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos esa manifestación? Continuamos en esa búsqueda de que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros y podamos tomar las decisiones correctas tener el discernimiento para que podamos saber qué nos conviene y qué no nos conviene qué contenido que el mundo nos brinda nos sirve para crecer como persona para informarnos para tener la capacidad también de ayudar a otro o simplemente puede llevarnos a perder lo que es la gracia del Señor. Bueno, bendito sea Dios porque podemos entenderlo. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Con lágrimas, con lágrimas, con dolor, con sufrimiento podemos entender lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo hacemos para vivir una experiencia de esas que el Señor nos regala? Con lágrimas, ¿es necesario las lágrimas? Sí, porque el hijo pródigo no hubiera, si no hubiera llorado no hubiera entendido y el hijo que estaba siempre ahí, ay, yo que siempre estoy aquí y para mí no hay un cabrito, ¿ah? Entonces, ¿cómo le parece a usted la experiencia que el Señor nos regala? ¿Tu descendencia sería como la arena ni como granos de arena y los frutos de tus extraños? Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia, dice el Señor en esta lectura. Hoy la liturgia de hoy nos invita a eso, a vivir en comunión con el Señor, a cumplir sus mandamientos y a meditar la palabra de Dios y en oración día y noche, día y noche, no aquellos cinco minutos en la semana o aquella hora que dedicamos una simple horita a la Eucaristía, sino día y noche porque así como los amigos se comienzan a aparecer cuando están mucho tiempo juntos, así queremos que podamos tener aquellas similitudes y nos empecemos a aparecer más al Señor. Así que entonces necesitamos contagiarnos, animarnos unos a otros, por eso le doy gracias a las comunidades que están surgiendo en el Táchira, en esta dimensión, unos con un estilo, otros con otro estilo, pero en la diversidad de dones, en la unidad. ¿Cómo? En la diversidad de dones, pero en la unidad. En la unidad. Por eso nosotros necesitamos los dones que el Señor nos ha regalado, cada uno estilos muy diferentes, estilos muy propios de cada quien, de su forma de ser. Pero también Dios los quiere usar para la diversidad de dones en la unidad. Y entonces hay manifestaciones en estos momentos en los laicos y bendigo Señor a todos los laicos que están en esa dimensión, en las parroquias, en el trabajo, en entusiasmo, en saber que lo que necesitamos es llevar los malos a los pies del Señor para que se conviertan en buenos, porque claro, después de una noche oscura, ¿qué es lo que viene? Después de una noche oscura. Un amanecer. Un precioso amanecer. ¿Tú sabes lo que significa que después de que uno ha visto una noche tan oscura, oscura, oscura y de pronto viene esa manifestación y se va saliendo, va saliendo el sol, el sol, el sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte. Eso es Jesucristo. El sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte para guiarnos por el camino de la paz. Por eso le damos muchas gracias y nos vamos despidiendo, ¿no? ¿Cómo le parece? Agradecida con el Señor y bueno, que esta Navidad, así como la invitación que nos hace Monseñor, podamos ser como Juan el Bautista y preparar en nuestras familias y en nuestros corazones también la venida del Señor en esta Navidad. Muy agradecida por estar aquí y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, le damos muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo María Alejandra porque estamos comprobando sino con hechos la descendencia de generación en generación está en este momento en las redes, en Radio Natividad llevando el mensaje a tanta gente que necesita llevar el mensaje y que nosotros necesitamos que muchas personas caigan a los pies del Señor, arrepentidos y vueltos al Señor y que podamos llevar por favor mucho cuidado con los niños. Yo sigo pensando en que los papás pueden hacer mucho por los niños. A los niños se enamoran, a los niños se entusiasman, a los niños se les anima para que puedan entrar en esa dimensión desde muy niños y la ventaja la tenemos aquí. Esta niña, mire la niña, aquí están viendo ustedes a María Alejandra y la alegría que saber que cuántos de los nietos nuestros están en esta dimensión y van a estar todos los nietos para la gloria de Dios en esa experiencia hermosa y todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, ya tenemos la bendición del Padre Alonso porque ya nos la dio el Padre Alonso y nos vamos con esa bendición y bueno, y la bendición de Monseñor que nos ha dado ese mensaje tan bello. Hemos estado bajo la bendición ¿Ya se despidió, no? ¿Sí? Ah, bueno. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo en la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora Alí y Isidra y este mis hijos, mis nietos aleluya, gloria a Dios con este momento bello que el Señor nos permite a través de Radio Natividad. Abraham y Raquel Dios les bendiga un abrazo grande para todas las personas que están en este momento en esa sintonía. Gracias.